Bien, un saludo cordial a cada uno de ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor. Como es tradición, ya en la Iglesia, el Santo Padre Francisco ha emitido su mensaje de cuaresma 2019. Y en este importante mensaje, pues el Papa llama sobre todo a una conversión, pero no es una conversión de modo tan general, sino conversión personal, una conversión comunitaria, una conversión desde el corazón. ¿Y a quién le llama? ¿A quién el Papa invita esa conversión? A nosotros, los que estamos en la Iglesia, a nosotros que estamos en este mundo, a todo hombre de buena voluntad. De manera que una conversión, reitero, una conversión personal, comunitaria y desde lo más profundo del corazón. El Santo Padre habla en este importante mensaje, donde se titula, la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Una creación expectante que está atenta, que aguarda, que espera la manifestación nuestra, la manifestación de los cristianos, que no sean más de lo mismo, sino algo diferente, que puedan realmente llevar un cambio interior desde el corazón. En este documento, en este mensaje, el Papa lo va a dividir en tres puntos. La primera es la redención de la creación. Y ya por la gracia divina que nos da Jesucristo, todos los santos, hombres y mujeres, también han experimentado, entienden, esa gracia en el Señor. Y cuando experimentan esa gracia en el Señor, entonces alaban toda la creación. Alaban la creación, la contemplan. Y ahí el Papa hace referencia, ya como lo hizo en la Laudato Si, su encíclica, alabado sea Dios, toma como modelo al santo San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque San Francisco de Asís que canta el cántico del hermano Sol y a toda la creación, alabado sea mi Señor, por la tierra, alabado sea mi Señor, por la luna, alabado sea. Y así sucesivamente. Sin embargo, en este mundo de armonía, este mundo lleno de amor, que rehenera también la redención, muchas veces este mismo mundo se ve amenazado por las cosas que hacemos. Por la falta incluso de consideración con la misma naturaleza. Por el pecado, la muerte, todos esos puntos negativos. Y el Papa lo va a resaltar incluso, la fuerza o la fuerza destructiva del pecado. El pecado destruye, el pecado divide, el pecado realmente entristece, el pecado realmente te aleja hasta de los tuyos. Por eso el Papa es insistente en este mensaje de Cuaresma 2019, para que nos alejemos todo aquello que realmente nos aparta de él. Dice el Papa textualmente, cuando vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamiento destructivo hacia el prójimo y también hacia las demás criaturas. Comportamiento destructivo, o sea que el pecado destruye, te saca del amor de Dios. Y otro punto donde el Santo Padre va a hablar en este mensaje, es la fuerza regeneradora de arrepentimiento y del perdón. Cuando uno se arrepiente, cuando uno cambia de conducta, cuando uno perdona, realmente se regenera. Es una persona nueva, recupera la alegría, el gozo, la paz. Si hubiese más perdón en nuestra sociedad, hubiese visto más alegría y más unidad y más familia integrada y llena de amor. De manera que escuchemos al Santo Padre que nos da este mensaje valioso del amor de Dios. También habla sobre la oración que tanta falta nos hace. Nos habla también del ayuno, que realmente nos ve, en el ayuno podemos ver nuestra precariedad. Basta que te falte el pan unas horas y estamos débiles, estamos incluso tristes, incluso. Y también habla de la limosna. Son las prácticas cuaresmales, pero siempre son necesarias, siempre necesitamos de esa práctica cuaresmal. Y para la oración incluso hay que hacer un esfuerzo. Yo me recuerdo que cuando estaba en el seminario, oye, no quería levantarme por la mañana para orar. Pero inmediatamente uno hacía un esfuerzo y se levantaba. Sentía la alegría de escuchar los almas, la palabra de Dios, la oración, el cántico. Pero una vez que uno hace un esfuerzo, y de manera que es importante en este tiempo de cuaresma, donde vemos a Jesús en el desierto. Jesús en el desierto, pero tentado por el maligno. Como muchas veces somos tentados nosotros. Como muchas veces somos tentados en la familia, en los hogares. Y qué bueno cuando en ese desierto aparece el oasis. Aparece un momento de oración, de encuentro con Dios. Es como agua fresca en medio del calor, de la arena del desierto. Y muchas veces de las acechanzas del maligno. Y con la oración te libra de la acechanza del maligno. Y la oración es como un refugio. Es como esa fuente espiritual que te da la fuerza para seguir adelante. Es verdad que muchas veces encontramos un oasis en el desierto. Pero hay todavía que seguir caminando. Y la oración es la que da la fuerza. De manera que oración, ayuno y limosna. Siempre es bueno dar algo. De manera que cuando vas por la calle, por algún sitio. Siempre colabora con los demás. Cuánto Dios te ha dado a ti. Te ha dado muchas veces trabajo. Te ha dado familia. Te ha dado vehículos. Te ha dado un hogar. Incluso fincas, terrenos. ¿Por qué tenemos que ser nosotros duros para colaborar con los demás? Si Dios ha sido tan generoso, tan bondadoso, tan bueno contigo, conmigo. Hay que abrirse a la generosidad. El que da tacañamente, tacañamente recibe. El que da generosamente, generosamente, le da al Señor y te multiplica todo. Por eso, ánimo, vamos a vivir esta cuaresma con alegría, con gozo, entrando en el desierto para salir victorioso como Jesús. Que Dios te bendiga siempre.